Que ya me voy pa' la montaña Y traigo un chilo gran, muy canela Y mi corazón, muy canela Traigo un chilo gran, muy canela Y mi corazón, muy canela Dame que traigo un tambor sí Pra bailar con merengue Dame que traigo un tambor sí Pra bailar con merengue Y cuando sos ahí, vean en la mañana O mi hijo y Sara en la cabaña Y cuando sos ahí, vean en la mañana O mi hijo y Sara en la cabaña Que río en la cabañita Y como rebola nos sabía que lo dices de Asiua Oye Sabencita, sabencita, copia Asiio Simón, Simón Simón Como dicen los muchachos Retornando después de una viaje Improvisando día de hoy Es más una vez Sabos de espectacular Ritmo que está grabado aquí en nuestro CD Y en la danza Los amigas de Leonisa y de Asiua ¿Cuánto cuestan? 5 reais Y como dicen así, Lolita, Lolita, mamacita Uy